Una vez más el ajedrez de Pérez Celedón deja en alto al cantón y al comité cantonal, con una cantidad de medallas de oro, una, seis de plata y ocho de bronce. Y es el equipo femenino subcampeón a nivel nacional. Para nosotros fue un gran éxito, porque no lo venimos con las manos vacías. Llevaba 39 atletas y de estas ciertas niñas se calificaron con varios bronces, varias platas y una chica que se coronó medalla de oro y ganando su campeonato por mujeres a nivel nacional. Se reunieron los mejores ajedrecistas a nivel nacional en los Juegos Deportivos y la delegación de Pérez Celedón tuvo grandes rivales, sin embargo sacó muy buenos resultados. El siguiente proyecto es seguir avanzando y entrenándose para mejorar y prepararse para las próximas competencias en Alajuelita en el año 2016. No, no, ahí sigue el club, el convenio con el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón, ahí sigo entrenando en la escuela y vamos a estar haciendo también talleres en diferentes colegios y diferentes escuelas para ir sacando más atletas durante este proceso y prepararnos para lo que es Alajuelita 2016. Fernando Solano, entrenador de ajedrez, insta a todos los jóvenes que se quieren aventurar en este deporte que pueden aprender y acercarse más a esta disciplina y quién sabe, tal vez participar en los siguientes Juegos para representar con éxito a Pérez Celedón como lo hizo esta vez esta delegación. Como les digo, es el deporte de ciencia en Costa Rica y en el mundo, es el deporte que de veras, de veras, es un cálculo mental y un desarrollo del aprendizaje muy bueno, muy positivo que les hacen a ellos y ahí estamos anuentes a poder ayudarles a ellos a participar y a que se integren a nuestra, nosotros la llamamos nuestra familia guerrera que va unida mucho y está con la convicción de Dios y ya por el Todopoderoso y ahí estamos luchando y están cordialmente invitados. Con la ayuda de Dios, nos dice Solano, los chicos seguirán entrenando, jugando y preparándose para cualquier reto deportivo que se les presente.